Aprietan a fumadores, porque quieren echarnos encima, no a los fumadores, son de lo más obvio nuestros adversarios, ternuritas, hasta nos ayudan por eso. Esto es distinto, esto es una iniciativa de ley de los legisladores para espacios abiertos. Pero este es… Ah, este es el Reforma, miren lo universal. Esto no tiene que ver con nosotros, es una iniciativa del Congreso. Pero se dan cuenta, antes había los boletines y aunque no se publicaran los boletines del gobierno en los medios, por teléfono se daban la línea desde el gobierno a los periódicos y aparecía la misma nota, hasta el mismo texto, pues es esto, no ha cambiado. Bueno, entonces quería yo nada más aclarar que lo más importante, lo más importante es… Gracias. 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 Gracias.